en este vídeo te voy a explicar la importancia del silly en city farm para que veas cómo se le puede sacar la mayor rentabilidad posible yo era uno que no le había dado mucha importancia y cuando vi la cantidad de recursos que nos podemos ganar por allá haciendo tareas súper 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 sencillas se los traigo ustedes para que lo puedan aprovechar también arrancamos con el vídeo hola familia qué tal bienvenidos al canal espero que estén muy bien y vámonos para city farm y se recuerdan cuando hablamos de city farm les dije que cuando empezaran las tareas del silly yo me iba a empezar a activar con el silly y empezar a ver cómo eran las cosas bueno si piensan pues si se recuerdan porque ya lo estuvimos hablando hace poco me faltaba muy poquita agua para poder empezar con la subida del nivel así como tú de un clic aquí te va a traer aquí al silly y aquí en el silly tú vas a poder completar tus tareas lo que yo quiero que tú veas esto las fábricas si se recuerdan yo estaba trabajando para subir la cantidad de huevo y los litros de leche a la cantidad que me estaban pidiendo que era 30 de cada uno y me faltaba nada más que empezar a consumir a reunir agua para poder controlar los 50 de agua que me estaban pidiendo tenerlo ahí y poder utilizarlo ahora algo que me falló a mí que no me di cuenta es que se me olvidó que no era solamente los 50 de agua me hacía falta 280 de carbón y yo pensaba que era 180 de carbón entonces tengo 232 que tuve que hacer vine aquí y ya tengo ya ahora mismo que lo empezó a hacer así ver vean lo hace unos minutos para mañana ya yo tengo los 160 de carbón que me van a permitir a mí acabar de subir la fábrica de nivel ahora como yo logré reunir el agua que es uno de los recursos más importantes del juego y no el que más porque es muy difícil de conseguir en el sentido de que lleva tiempo hay que subir de nivel las cosas bueno fui aquí y empecé a hacer todas las misiones que veía por aquí por el silly todas todas las que veía que yo sé que podía hacer porque yo no soy de las personas que hace post en pic d esas cosas pero todo lo que era comentar en twitter darle clic darle like retuitear hacer vídeo bueno yo tenía también para hacer vídeo y todo una vez que ustedes hagan las tareas que era algo que yo no sabía y leo me lo dijo a él me dijo no es que la tarea tienes que reclamar la yo la llenaba y me quedaba ahí de coño qué raro que no me han llegado los premios y le digo leo no me llegaron los premios no es que tienes que reclamar una vez que ya tú hiciste tus tareas donde las tienes que ir a reclamar vas al disco de city farm y donde dice claim your reward ahí es donde tienes que ir a reclamar lo vean lo iba aquí ayer estas fueron algunas de las que yo hice ayer de las diarias que habían que sacaron para el semanal también y yo fui completando las todas y las fui pidiendo por aquí por aquí por aquí las fui pidiendo todas 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 todos entonces tú tienes que esperar simplemente a que te pongan que ya la tarea está hecha en el inbox y cuando tú la veas ahí copias tu imagen y vienes y la pegas aquí ahora el silly se reinició ayer y ya empieza otra vez con todas las misiones semanales y las cosas que le van a ir haciendo véanlo aquí está el leaderboard yo ahora mismo no estoy porque no he completado ninguna está todas las que yo les estaba les acabo de mostrar fueron ayer pero ya se reinició entonces ahora cuando se reinicia el silly tú lo que tienes que hacer es venir aquí donde están las quests y completas las que vayan saliendo si ponen más después de poner misiones semanales y cosas las vas completando y vas reclamando tu recurso entonces aquí cuando vayan reclamando si hay algún tipo de competición en el leaderboard semanal ustedes van a poder llevar también recursos no solamente con completo completar las que estén aquí sino que también todo lo que haya en los recursos que ustedes puedan ir a reclamar te va a bonificar si quedas entre los 10 primeros creo que a veces son los 5 primeros a veces son los 10 primeros dependiendo pero sé que entre los 5 primeros siempre te dan recompensa también entonces cuando te den tu recompensa que ya tú la logras reclamar te van a aparecer aquí veanlo yo tengo ahora vacío porque se acaba de reiniciar entonces tus recompensas van a estar aquí y te van a aparecer de esta forma tú lo que tienes que hacer es vienes aquí lo copia das aquí donde está la foto copia la foto bajar disco donde dice reclamar tu recompensa le das pegar y véanlo aquí cuando ya esté mundo virtual acepto leo va te entrega los recursos y te pone el simbolito de la flechita para que tú sepas que ya está véanlo esto fue ayer estas son las otras personas que lo han ido haciendo después que yo lo fui haciendo y véanlo cada vez que van llenando algo lo ponen aquí y en cuanto tengan este simbolito es que ya el premio fue la recompensa fue entregada entonces cuando vas haciendo tu sili vas ganando tu recompensa vas haciendo tus cositas te lo van dando todo te lo van activando dentro del juego y gracias a esas tareas y todo yo fui ya completando el agua que me faltaba que era para poder empezar aquí claro como les dije por un error técnico no me di cuenta me pensé que era 180 en vez y tengo 232 de carbón bueno no importa ya mañana cuando se termine de hacer esta producción que yo tengo aquí es la de la de la madera yo voy a poder subir la fábrica de nivel y para el directo del jueves ya poder ya vamos a tener la fábrica lista para poderse las mostrar con las bonificaciones que trae todo ahora y vemos aquí en el white paper quiero que tengan un ojo con esto porque en el white paper todo te dice aquí cuánto te va a costar cuánto produce cada cada nivel lo que te hace falta para poderlo subir de nivel por ejemplo ahí me están pidiendo 50 de agua 280 de carbón que esto fue algo que yo me equivoqué pues pensé que era 180 pero bueno 2 80 30 y 30 ya lo tengo todo esto y se demora 80 horas perfecto cuando llegue a nivel 3 me produce 1 energía cada 2 horas y diéndome 2 de carbón y puedo almacenar máximo de 8 ahora hace un tiempo hace un tiempo y tú lo estuvimos hablando en un directo también hubo bonificaciones para las personas que lleváramos la fábrica y el pozo de agua hasta el nivel 3 cuál es esa bonificación es un bajón que le dieron al tiempo que te demoras en poder producir esa energía y esa agua te lo voy a enseñar aquí ahora en mi cuenta para que vean recuerden que yo lo primero que hice voy a llevar el pozo a nivel 3 si se dan cuenta acá yo produzco uno de agua cada 1.11 horas es decir que es una hora y 11 minutos es decir cada 1.11 horas yo produzco uno de agua entonces ya no sería entonces cada dos horas vean lo que en el white paper te lo dice dos horas pero con los cambios que hubo con las bonificaciones que dijeron para incentivar que la gente se pusiera a subir sus cosas de su fábrica y su y su pozo de nivel bueno simplemente yo voy a aprovechar en cuanto yo pueda lo llevo a nivel 3 la la fábrica de energía y cuando llegue a nivel 3 me daría uno de energía cada 1.11 horas y ya con eso uno punto cada punto 1.11 horas sería ya la forma en la que yo voy a poder empezar a subir de nivel mis árboles las granjas la las cosechas pero las cosechas los animales por aquí los graneros esto es molino también lo voy a tratar de subir el molino no se puede subir lo que puedo subir es esto de aquí entonces todo lo que yo pueda ir subiendo por aquí adentro lo voy subiendo ahora que ya tengo el pozo a nivel 3 y la granja va a estar la fábrica va a estar a nivel 3 y lo otro que quería hacer que yo se los prometí a ustedes y lo prometido es deuda es que quiero irme al mercado y poner órdenes de venta de agua para que todo el que quiera venir aquí con hueso y comprar agua pueda venir y pueda comprar por ejemplo aquí hay órdenes de venta ahora aquí de compra de agua así que hay personas que están comprando el agua cada agua en 400 en 400 en 450 o en 500 por ejemplo si yo quisiera vender mi agua porque necesito hueso necesito cualquier cosa que lo que voy a hacer es producir mi agua y vendérselo a la persona que lo tiene aquí arriba que está pidiendo él está comprando 172 de agua o 500 de toque en hueso yo evidentemente lo que quiero hacer no es esta parte de aquí no es que no me haga falta el dinero que no me haga falta los toques no me haga falta la rentabilidad es que yo lo que quiero es poner aquí un poco más barato para que el que necesite el agua venga y la compre aunque yo lo que quiero de verdad es que se fomente el movimiento dentro del juego yo no resuelvo nada con venir y vender aquí si le voy a sacar rentabilidad pero la gente va a seguir teniendo el déficit de agua aunque estas personas que están poniendo aquí para comprar yo las voy a poner en venta aquí yo no lo voy a poner en venta en 200 porque si no esta gente que está aquí lo va a comprar en el sitio lo va a ver lo va a poner después en reventa en un precio más caro yo lo que voy a hacer es tratar de buscar los precios mínimos que estén aquí y los voy a poner a la venta para que la gente que está buscando agua venga y me la compra a mí que la voy a tener ahí en venta lista y la idea es esa que todo el mundo pueda avanzar un poco no es que yo sea papá no él tampoco yo no voy a regalar mi agua la voy a poner en venta también para que la falta la compre pero voy a tratar de ponerlo en un precio como este mismo que está ahora en 400 que es el precio más bajo que hay en el mercado lo voy a poner yo pero en órdenes de venta para que el que quiera o el que necesite el agua y pueda comprarla vaya y la compre entonces a modo de resumen lo que quiero que tengan en cuenta es que el sili está muy importante porque las recompensas que te dan están bien buenas había hasta hace poco una tarea que era simplemente crear un post en pic d hablando de tu experiencia dentro del proyecto y te dan 20 de energía y 20 de agua eso estaba espectacular de hecho te digo yo me lo pensé porque yo no soy de los que escriben yo no escribo no me gusta mucho escribir yo hago mis vídeos mis cosas lo que me gusta a mí pero cuando vi que era 20 de agua y 20 de energía y espérate un momento que es que me están tentando demasiado ahí leo me estaba tentando muchísimo porque dije espérate que son 20 y 20 que me hace falta y pensé incluso en hacer un post y todo con toda mi experiencia dentro del proyecto y todo porque verdad que la recompensa estaba jugosa ya esa esa tarea venció no la pude hacer hubo algunas tareas que estaban muy buenas pero que vencieron que yo no las pude completar pero bueno no importa lo que sí te digo es que estés muy atento al sili aquí abajo van a tener el link para que puedan ir directo al sili para hacer sus tareas y sus cosas por allá tienen el link también para city farm si se quieren registrar me apoyan a mí con el link de referido si compran alguno de los packs y no no importa puedes ir empezar a probar aquello por allá no es gratis tienes que tener alguno de los pack comprado porque si no tienes recursos no puedes empezar pero por lo menos ya aquí yo les hago los vídeos para que vean las estrategias que utilizo como yo me voy desarrollando y lo que yo voy haciendo dentro del juego compartiendo mi experiencia con ustedes para que por lo menos los vídeos los ayuden a decidir quieres entrar no quieres entrar entraste pero no sabes qué hacer estás un poco perdido yo te he puesto vídeo por vídeo la estrategia que yo he seguido es tratando de fomentar lo más rápido posible el incremento de mi cuenta yo no he retirado yo no le saca un centavo todavía yo he tratado de desarrollar mi cuenta lo más posible he subido el pozo de agua subido la fábrica ahora voy a volver a subir la fábrica otra vez para que ya estando los dos en nivel 3 poder empezar a desarrollar el resto de lo que me queda y empezar a vender un poquito de agua en el mercado para ayudar a la gente que no tiene los packs del pozo que puedan desarrollarse también dentro de un abrazo grande suscríbete si no estás suscrito dime qué te parece el proyecto déjame en los comentarios que tú crees te gusta no te gusta quieres entrar no quieres entrar lo que sea que tú pienses me lo dejas por aquí abajo en los comentarios te espero por allá por telegram y nos vemos en un próximo vídeo no